Muy buenos días, ¿cómo amanecieron el día de hoy? Espero que bien me ven yo con mi cara de modorra Las niñas se están alistando, bueno, se están cepiando los dientes Yo ahorita voy a empezar el desayuno Específicamente me pidieron croissants No sé si saben qué son croissants, son como unos panitos Déjame les enseñar Bueno, son unos cuernos Más o menos Miren, los croissants Y los quieren con Nutella Así que les voy a echar Nutella Más que Ay Y ahora anduvo comiendo Este, unos Esto anoche Y miren, aquí lo dejo, es como arroz con leche Que los ven en la Wama también, ricos Son de la marca de Cozy Jack Se los recomiendo también, buenos Este Priscila once y dormida Voy a preparar aquí el desayuno Rapidito porque ya se está haciendo un poco tarde Y no quiero que las niñas vayan a llegar tarde por mi culpa Esto simplemente los voy a llenar de Nutella y plátano Aquí tengo el plátano Y esta es la Nutella pero es la marca de Walmart Se hizo una nada más No la he comprado en la primera vez Espero que sepa igual Se me está pasando toda la mañana y todavía no he ido a hacer los mandados que tengo que hacer Pero bueno, es un mandado Miren, aquí estoy tratando de agarrar los papeles Aquí traigo los seguros de todos Los certificados de nacimiento Y la de nuestra boda La licencia de matrimonio de Iván y mía Todo eso tenemos que presentar para que nos den la aseguranza Y pues ya nos vamos a ir Ya nos vamos a ir Me voy a poner un suéter Creo que no está tan frío fuera Pero como quiera Voy a poner todo esto en un sobre Lo voy a poner en este sobre para que no se me vaya a perder Y Priscila acaba de tirar todos los topos Aquí está mi pozole recalentado de anoche Le puse chile picado, cebolla, repollo Y ahorita le voy a poner limoncito Es pozole de pollo Ay, como que se le monta medio medio Es duro ¿Qué es lo que comes? Ay, qué carita es tan chula Me sorprendió ahorita que la probó Y dice, mmm, rico Buenos días, ¿cómo amanecieron el día de hoy? Estamos a miércoles Priscila y yo acabamos de salir a bañar Le peiné su pelito Ahorita vamos a ir a desayunar Yo no he comido nada Priscila se tomó su biberón Pero yo no Como que no tengo tanta hambre Ya tenía muchísimo tiempo que no usaba este vestido No sé si se acuerdan de este vestido Que antes me lo ponía bien seguido Y ahora ya casi no Este lo compré en Walmart el año pasado, creo Para el plato de Priscila Este col de juice yo se lo empecé a dar a Priscila cuando estaba Cuando empezó a comer comidita ya Así es como se ve para que lo vean Para cuando vayan a la tienda A Walmart Si nunca lo han probado Se los recomiendo Riquísimo Aquí tiene su desayuno para el día de hoy Súper sencillo y fácil para preparar Este es pavo Se lo corté en pedacitos Carl's cheese Manzanas Y poquita Nutella Vamos a subir Un, dos, tres América del Ya sabía que lo primero era el chocolate ¡Qué rico! Mmmmm Miezo tres cachoritos Ando aquí guardando la ropa porque ando lavando y doblando ropa el día de hoy. Supuestamente ya terminó la máquina pero creo que apenas la puse y a mí se me hace que no se secó bien, no está bien seca. Vamos a ponerle otros 40 minutos. Ahí está. Wow, qué bonitos dientes. Abre la boca. Muy buenos días, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien. Yo aquí ando buscando unos leggings porque vamos a salir, vamos a ir al mall. Aquí tengo esta falda mezclilla. Esta la compré hace como unos 3 o 4 años. Nada más que es de estas faldas que son como pencil skirts que son bien rectas y bien pegadas, miren. Tienen como unas rompitas aquí. Pero hoy, hoy ha merecido fríisimos. Creo que está como a 30, entonces me tengo que poner unos leggings abajo porque está muy frío. Tengo estos leggings pero no creo que me quieran poner verdes, estos verdes. Son como un color hunter green o un olive, más o menos. Creo que también tengo negros. Entonces me paso para acá. Aquí es donde mantengo todos los leggings. Tengo rojos, obviamente eso no va. Aquí están los negros. Oh, tengo grises. Miren, tengo grises. Ando buscando unos azules porque me voy a poner una blusita de rayas azul con blanco que ya me la han visto muchas veces. Aquí los tengo, ya los encontré, miren, son azul marino. Así que estos me voy a poner. Tengo, planché dos faldas, así que no sé cuándo me voy a poner. Si la que es bien recta o esta, déjenme les enseño también. Es esta, se ve muy ancha, creo que ya no me va a quedar. Bueno, como que ahora me la voy a medir, a ver qué tal. Ya me planché mi cadello porque lo tenía bien cherecudo, me lo planché, así me quedó más o menos. Priscila ahorita está desayunando y yo me voy a cambiar por mientras. Apenas van a ser las 9 de la mañana y quiero salir temprano. Creo que el mol abren a las 10. Ya me puse los leggings, quedan bien pegados. Me voy a poner un poquito de... Acá la tengo en la bolsa. Me voy a poner un poquito de BB Cream. Y este todavía tengo, no sé si tengo todavía. Este de BB Cream. Me puse la pomada en la cara, nada más que me la limpie con una servilleta porque sí queda bien grasoso. Miren, así es como llevo la cara. No tengo granos, nada más que tengo como las marquitas que me quedaron de los granos. Espero que algún día se me lleguen a quitar. Quién sabe cuánto van a dilatar para que se me quite. Pero ya de granos ya no me han salido. Ahora no tengo la esponjita, la tiré porque ya estaba bien fea. Entonces... Que no me ha salido. Pues ya me peiné, pero miren. Este lado quedó más grande, que este está como más subido. Y no me lo puedo acomodar. Como que ahora se me está haciendo tarde. Así que sí me voy a ir. Voy a alistar a Priscila. A Priscila le voy a poner esta blusita. Esta es de la tienda de Evester. Se llama Ulala Kids. Y le compré esta blusita Me gustó porque está bien suavecita Las mangas las tiene Diferentes, nunca había visto algo así Así que le voy a poner esta Y no digo si ponérselo con este pantaloncito O este, los puse aquí arriba Para ver cuál se va mejor Y no sé, a ver qué le pongo Priscila, ¿estás lista para cambiarte? Al último le voy a poner Estos leggings negros Vete la paturria Siéntate acá arriba Vamos a ponerte los zapatos Le quedó bonita la blusita ¡Hola! ¡Hola! Estas son calcetas, Priscila Ya lo ando usando de teléfono Son de estas calcetas que se usan Con Sperry's o Pans O así ¡Qué chistoso se le vean! ¡Qué bonito! A ver, mete un pie No, eso no se come Mira Mira qué bonita le quedó la blusa Se ve bien bonita En este creo que puse una foto Con la blusita puesta Esa chamarra era de Keila De cuando tenía dos años Va a ser la primera vez Que Priscila se la va a poner Y es que la pudo cachar Me da la mano ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Yo ya nada más voy a poner Mi chamarra Y las botas Y después les enseño Qué es lo que me puse yo Así ya vamos a salir Por fin Después de Espérame Te vas a enlodar Priscila Déjame te cargo Ven Está frillísimo Y bien 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 Vientoso Y eso hace que se sienta aún más Lo bueno que sí está el sol Está muy frío mami Está muy frío mi amor Cambio de planes Me acaba de hablar mi cuñada Porque le hablaron de la escuela Que Keila está enferma Pues voy a ir por ella Pero estaba bien Estaba bien en la mañana Ayer me hablaron Porque vomitó una vez Pero ya en la casa Nada más volvió a vomitar una vez Y ya después Estuvo bien Todo el día En la noche Pero Traje a las niñas a comer A Tokyo Es un restaurante japonés Donde venden sushi Y no creo que vamos a ir Al mall hoy Porque vamos a salir Medio tardes Y no quiero estar Tanto tiempo fuera de la casa Porque Se me olvidó poner frijoles Vamos a comer Y no sé si vamos a pasar A Target O algo así Y ya después Nos vamos a ir para la casa Pero Keila no está enferma Nada más que tenía que estar 24 horas Sin estar en la escuela El restaurante lo abran a las 11 Y son las 10.45 Así tenemos que esperar un ratito Entramos aquí a comer Ya nos dejaron nuestras sodas Yo me pedí una Dark Pepper Aunque está frísimo afuera Pero está bien rica Pedimos un sushi Y vamos a comer también Camarón y pollo Y una sopa Y todo eso Miren Esta es mi ensalada Que me voy a devorar yo Tengo un hambre Y Keila se pidió una sopita Con champiñones Y cebolla Quién sabe qué más Es súper Tiene nomás la comida Sabrosísima Que se ve Lo vamos a compartir Como pedimos sushi Le voy a echar a Priscila En este plato Ya le trajeron El sushi a Keila A ver yo te doy agua Que rica agua ¿Esto es California? California Yo quería el Crunch Roll Ese no es el que yo quería I know Este es el que queríamos Del primero El Crunch Roll A ver vamos a probarlo No 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 Use your hands Ok Una, dos, tres Mmm ¡Oh, Dios mío! ¡Come! ¡Está bien! ¡Está muy duro! Pues sí, este es el que quería porque está calentito. A ver, cómelo. Priscila no quiere comer tacos en el teléfono, miren. Priscila no comió nada. Al rato se va a andar pelusqueando de hambre, seguro. Pero ahorita vamos a ir a una segundita donde es de puro niño. Se llama Once Upon a Child, creo. Yo tengo un montón de tiempo que no he ido allí y pues vamos a ir ahorita a ver qué tal se porta Priscila, a ver si nos deja andar viendo la ruta. Vamos a la tienda que les quería enseñar, miren, pura cosa de bebés. Como tienen un montón de columpios, todo es usado. Esculas, estos bumbos, miren, muchos. Se está echando unos pegotes. Miren, muchas cosas que tienen. Ok, vamos a ver a lo que viene. Miren, muchas carriolas también ahí arriba. A lo que venimos es... Ya, espere, espere, güey. Espere, güey. A lo que venimos es a la ropa. Tienen ropa. Mucha ropa. Vamos a ver. De dos años es para Priscil. Miren qué bonito vestido acabo de encontrar. Muchos vestiditos así. Están bien bonitos. Este está bonito, ¿verdad? Y viene con la camisa y está a $5.50. Esta blusita está bonita también. Qué bonito. Ahorita no le quiero buscar tanto vestido porque ya viene el frío y todo eso. Le quiero buscar... Bueno, a lo mejor sí, para ponerle como blusitas abajo, manga larga. Como en este lo puedo layer, le puedo poner una blusa manga larga abajo, un suetercito, unas mallas y unas botitas. Se va a ver bien bonito. Este vestido qué bonito. O sea, como que trae una bolsita. Voy a ver todas las falditas que tienen de la talla de Priscila. A ver qué encontramos. Esto es lo que le he encontrado hasta ahorita. Miren este qué bonito está. A ver, una faldita de mezclilla. Encuentré estos zapatos para Priscila y sí le quedan... Se los son de medio y sí le quedan bien. Están bonitos. ¡Oh, no! ¡La calzita! Estoy sudando. ¡Ouch! ¿Cuándo son los soques? Sí, no tengo que ir. ¡Prescila, te quedan chocos! Tienen muchísimos zapatos, nada más que lo único que tienes que buscar para encontrar. Y Priscila anda desesperada. Oh, miren, estos están bonitos. Estos también están bien bonitos. Se ven nuevos también. Llegó este paquete que ya tiene días. Porque como el lunes estaba cerrado, que fue ayer. ¿Quiere que lo abra? Estos se los compré a las niñas, son como unos diarios para que escriban. Ya menos se llega la hora de ir por Noemí. Y yo aquí no pongo el pollo. Tengo pollo que tengo que poner en la cama. ¡Oh, sí se abre de aquí! ¡Qué horrible! Son estos diarios que los compran las niñas. Este es de Mimi. Soya va a abrir ese. Y este es de Kayla. Este creo que tiene luz, ¿no? ¿Tiene luz o no? Y como pueden ver, no tenemos carpeta. Ya la sacamos. La sacamos porque ya tenemos como dos años con ella. Y pues vamos a comprar una nueva. Y esta carpeta pues ya estaba muy usada. Y de peilón. Mimi vomitó en ella el viernes. Entonces la sacamos. Ya estaba en la basura. Este es de Mimi. Sí, este es de Mimi. Vamos a ponerlo aquí. Voy a guardar aquí. Aún tengo tiempo para poner el pollo. Para que esté listo para la cena. A mí no se me antoja la mera verdad. No creo que vaya a cenar. También quiero enseñarles la ropa que le compré a Priscila. Y la voy a meter a lavar de una buena vez también. Lo voy a poner a calentar. ¿Ves cómo le prende la luz? ¡Es bien! Y Priscila ya está haciendo acá desastres. No tengo ni idea de cómo lo voy a hacer. Tengo bell peppers. ¡Mamí! ¡Mande! ¡Mamí! ¡Mamí! Ah. ¿Qué? ¿Estás haciendo pupu? No. Priscila está haciendo pupu. ¡Ew! Ya la quiero empezar a enseñar al baño. Bueno, tengo calabacitas. Tengo un chile bell pepper, pero como que ya se anda pasando. A ver qué le he hecho, no sé qué. Al pollo le vamos a echar vinagre balsámico. Balsamic vinegar. Al pollo. Es como color café. Y van a comprar pernicer. No me acuerdo, no sé en qué receta le he agachado. Y también le vamos a poner soy sauce. Voy a poner soy sauce. Le voy a poner ajo, laurel y a ver qué mal he hecho, no sé. Bien, le voy a poner este chile y ya lo lavé. Le quité algunas de las semillas, no todas, pero no le voy a picar este chile así como ven. Porque honestamente no tengo ni idea de cómo hacer esto. Ahorita no tengo ideas, así que lo que encuentre se lo estoy echando. Es lo que me gusta de estas cazuelas, que a estas cazuelas lentas les puedes echar cualquier cosa. Por eso son como dumping dinners, que se llaman que tú nada más echas todo allí y solo se cose. Miren, este está como embarazado. Tiene... ¡Oh! Me da muy tiempo de ver la cosa, ver eso, no sé. Ok. Ya le puse laurel, ajo. Le estoy echando este. Le puse el vinagre que vieron. Le puse el soy sauce. Oh, ni le puse sal. Ahorita le pongo sal. Le voy a poner sal también. No sé si les interesa esto, pero yo se los voy a enseñar. Un poquito de rosemary. Son como estos palitos. Y me gusta echarle unos cuantos. Le da un buen sabor al pollo. Casi siempre le echo de esto al pollo. Y también le voy a echar comino en polvo. Este me tengo mucho cuidado porque no quiero que se sepa que tenga mucho sabor a comino. Así que no le echo tanto. Le voy a poner un poquito de agua. Y creo que ya lo voy a tapar. Unas poquito. No sé si dale una meneada. Yo creo que sí. Para que esté todo distribuido bien. Ella me ayudó a recoger todo aquí. Y ya recogimos a Mimi. Este es el que le compramos a ella. Ahorita te lo abro. Aquí te voy a sacar la basura. Tenemos estos carnes de pizza. Y nada más no las he sacado. No tiene nada adentro, pero no la he sacado. Esta es la bolsa con la que salimos de la tienda de niños. ¿Cuánta ropa le encontrará Priscila? Es mucha. Y la voy a lavar toda ahorita. Es bastante. Les voy a enseñar más o menos lo que compré. Le compré muchas de estas leggings. Porque se ocupan mucho. De diferentes colores. Son muchos diferentes colores. Casi no me gusta comprarle estos que tengan como estampados. Mira acá hay más. Casi todos estaban a $2.50, $3 dólares. Estos se me hacen bien bonitos. Que hay más y más. Y le compré este vestido que les enseñé. Viene con esta blusita, pero no se tiene que poner con esta blusita. Ay, la blusita está nueva. Creo que la blusita no me la cobró la señora. Oh, viene junto. Pero $5 dólares con blusa y vestido. Y miren, esta faldita es como de pana. Es una faldita negra. Esta faldita también. Mimi tiene una igualita. Miren, qué bonita. Le compré esta chamarra de mezclilla. Esta blusita. Y esta blusita también. Que ahorita está bonita para el otoño. Y miren. Y este chalequito también se me hizo bien bonito. Le compré dos pares de tenis. Bueno, estos son como zapatitos. Son Toms. Estos me salieron a $10 dólares. Y el color me gustó mucho. Y luego estos también. Me gustó bastante cómo se ve esta blusa con el chalequito. Creo que queda bonito puesto. Y esta es de la marca de Oshkosh. Y la ropa de ahí normalmente así como blusitas así como de vestir tan caritas. Y este de dónde es. A ver este de dónde es. Oh, ese Old Baby. Este cambio también se me hace bien bonito. O también si no hay que poner este le puedo poner la chamarra mezclilla. A ver cómo se ve. También este cambio queda bonito. La blusita. Como que con la ropa que le compré puedo hacer diferentes outfits. Como quiera tener más blusitas con que puedo combinar. Porque compré muchas leggings. Y leggings se los puedo poner con vestidos. Voy a comprar unos vestidos que me gustaron mucho de Old Navy. El viernes voy a ir a comprarle a Kella y a Mimi. A ellas dos juntas. El viernes o el lunes. Los voy a comprar a ellas. Le voy a quitar todas las etiquetas porque los voy a meter a lavar ahorita. Ok, listo. Ya le quité todas las etiquetas a este. Nada más que estas dos no las voy a lavar ahorita porque son de pana y no quiero que suelten este pelusa. Así que las voy a poner aquí por mientras. Se los voy a lavar separadas porque no quiero que se me vaya a manchar porque es algo espacial como es blanco. Estos vamos a llevárnoslas para allá. Lo voy a llevar para acá para lavarla ya de una buena vez con su otra ropa. Vamos a ver qué tan lleno tengo. Sí, ya está. Bueno para lavar. Voy a echar esta aquí y ahora se me la voy a llevar a... Me la voy a llevar allá. Le voy a llevar... La voy a traer acá para lavarla. No, lo vamos a echar aquí en este. No, lo vamos a echar aquí en este. No, lo vamos a echar aquí en este. ¿Dónde están tus pantublas? Acabamos de salir a bañar Priscila y yo. Me falta bañar a las niñas. Y bueno yo creo que ya no tarda en llegar. Nada más que la cena todavía le falta. No muy bien está. ¿Qué es lo que pasa cuando no le pongo aluminio? Como es una cazuela lenta. Una crapa es una cazuela lenta que se goza la comida lentamente. Pero cuando le pones aluminio se hace bien. Se hace mucho más rápido. Y pues no recuerdo dónde dejamos. Aquí están las pantuflas de Priscila. Se las compré en una segundita. Casi todos los zapatos que tienes se los compré en segundita. Hay unas personas que me han dicho que qué asco, que quién sabe qué. Pero ¿asco de qué? Son niños. Voy a poner un arroz. Se me había olvidado que tengo que poner un arroz en la arrocera. Es bien fácil. No se tarda. Bueno creo que se tarda como 20 minutos solamente. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1. Ya me anda sacando las cosas. Ya anda acá haciendo travesuras. Me andaba guateando el cabello que me pongo en la toalla. Ven, vamos a pegarte. Ya va a llegar Daddy. Siéntate. Eres bien traviesa. ¿No te puedes sentar unos 15 segundos? Espérate. Ok. Ya la ropa está. Me vino a quedar. No tengo que hacer ropa aquí. Qué guerrero. El guerrero nunca se termina. Siempre tenemos que estar lavando, doblando, ropa. Ay, huele bien rico. Quedó oliendo bien rico la ropa. Esto es lo que voy a hacer. El pollo ya está. Nada más que me gusta el sabor que tiene porque no tiene suficientemente sal. Entonces lo que voy a hacer, lo voy a sacar, lo voy a dorar con cebolla, en aceite. Le voy a poner más sazón. Un sazón diferente. Creo que así sí va a quedar rico. Nada más déjenme agarrar mi cazuela. Voy a usar esta cazuela. Porque no se pega. Aunque no me gusta que se te fluya adentro. Ya la apague aquí. La voy a desconectar. Y la voy a hacer para acá. Para empezar a echar el pollo. Vamos a prenderle aquí. Ahí está. Sí, vamos a sacar cebolla. Priscila, pueden creer ustedes que se quedó dormida. Con el baño que le di quedó rendida. Y yo traigo unas riumas horribles. Estaba editando el video. Y siempre que me pongo a editar me entra un frío. No sé por qué. No sé qué se debe. Aceite. Ok. Esa es un le pondré. Tengo un montón, miren. Voy a enseñar todo el despapalle que hay aquí. Que tengo que acomodar todo. Es un montón de cosas. Más cosas acá. Pero, a ver. Este creo que apenas lo comprobó. Ahí ven. Pero es como... Es picoso. Las niñas no se lo van a poder comer. Vamos a dejar que se dore un poco la cebolla. Aquí con el aceite. Y luego le voy a poner el... El pollo. Ahora sí le voy a empezar a echar el pollo. A ver cómo sale esto. Espero que salga rico. Así lo voy a tapar. A ver cómo queda. Al último sí quedó. Quedó tipo pinga. Pero está rico. Bueno, eso espero. Bueno, pues ojalá que les guste a ellas. Pero a mí sí me gustó. Ok. Me voy a servir. Mami, ponte otra blusa. Vas a tener frío con esa blusa. Es una probadita. Hasta comidita. Ay, ¿qué parece? ¿A qué parece la comida? Mami, ponte otra blusa. Mami, ponte otra blusa. Mami, ponte otra blusa. Sabe diferente ya? Muy bueno. ¿Está guiando la cocinada de mami? Mami, ponte otra blusa. A ver tú. Ella no le ha probado todavía. ¿Por eso? ¿A probar? Ella dijo que le hagan un saludo. Bueno, pues espero que ustedes hayan disfrutado este video. Al principio del video son algunos diferentes días. Pero ya el último es el día de hoy. Que estamos a 12 de noviembre. Creo. A lo mejor ya que llegue mi esposo voy a grabar más. Pero si llego a grabar lo van a ver en el siguiente video. Que vaya a subir. Espero que pronto. Voy a estar tratando de subir un día sí, un día no. Porque no los quiero empalagar también estar subiendo todos los días. Pero espero que hayan disfrutado este video. Muchas gracias a todos los nuevos suscriptores. Muchas gracias por su apoyo que nos brindan mi familia y a mí. Por ver los videos y por darle like al video también. Espero que tengan un hermoso día o una hermosa noche. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.